Hola que tal, aquí RoblarLugi en una partida de Call of Duty Ghost Ya lo estáis viendo, estoy con el Franco Y vamos a ver lo que nos sale en esta partida Siempre aparecen por ahí por la ventana, no sé yo Bueno, el primero Yo soy muy malo con el Franco, o sea que Ya lo veis, que es que Vamos a ver si me sale una partida medio que es Porque digo, voy a subirla y esta es la que voy a hacer Porque ya me queda nada para darle al Prestigio No sé cuándo jubiré la partida, pero En este momento era esta partida la que me quedaba para poder subir ya Y terminar con el segundo Prestigio Bueno, ahí me ha colado uno Y este mapa, como hay que acamparse, yo no sé No Me hago en la mano Bueno Vamos a seguir Ya mataremos a alguien Ahí suena uno Ahí Le he puesto la mirilla térmica esta Porque Me va mejor, no sé por qué Yo como estoy segato Eh... 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 Con tanto blanco me viene Me cago en la mano Bueno Vamos a coger las chapillas Ahí En toda la cabeza Me estoy sacando, eh... Baja confirmada Aunque últimamente me estoy acostumbrado Ya casi utilizo más... Satellite aliado activo Que casi... El fusil de jarto Porque los mapas son tan larguísimos Bueno Aunque yo sé que vosotros seréis muchísimo más ahora que yo Porque yo es que Os lo digo la verdad Ahora Soy un novatillo Y como también hice un vídeo diciendo Ya hace ya tiempo Que Cualquiera puede con este franco Porque la verdad es que Los francos que tiene Eh... Matan bien Hay que decir Este por ejemplo Mata muy bien Es muy rápido Eh... Una cosa que veo también es que Ahí Que A ver La parte de adelante del franco no es tan larga Porque Eso es una putada Que el gallo no Me gusta ir más recortadillo Para ese en sí Una escopeta Que por cierto Subiré el gameplay de la escopeta Porque la escopeta Si el franco más o menos Me está dando bien La escopeta No os quiero decir Porque hay una Que es la primera Que se parece a las tricas Del mother warfare 3 Y yo no Y yo no sé Lo que matáis Bueno Este mapa Tenían que haber hecho Lo que ya he dicho Más de una vez Míralo Algo me he metido ahí En el rumbo Eh... Lo que... Tenían que haber hecho Más En este juego Al matar Más personas Para jugar En los... En el modo multijugador Porque Este mapa es enorme Y con Que hubiera... Bueno... Pero bueno... Yo me he escenadeado ahí Yo no sé Bueno... Pues como estaba diciendo Eh... Los mapas Podían haberle puesto Unos cuantos Dejugadoras más Porque este mapa Es muy grande Y... Y claro... O... Que haráis o no Es una puta Porque si se ponen Detrás de una montaña Esta por ejemplo Y a otros focao allí Mira esto David Que pedazo de harto Pegado ¿Lo habéis visto? Oh madre mía Oh... Estos son malos Pero... Pero malos Porque yo Para que Este matando Tanto O que tengo el día Tontos ¿Quién sabe? Me cago la baja Ya habéis visto que He dudado Uy Y yo creo que esto Algunos decían La toleración Lo que decían Pero... No... No... Ya me han tenido Que matar Era normal Ya estaba durando mucho Bueno Pues como estaba diciendo Y... Tenía que haber puesto Un poquillo más de jugadores Porque los mapas Algunos son muy grandes Y la gente Se acampa mucho Que he dejado Otra cosa Que os tengo que hablar Que últimamente Ya no el campeón No es individual El campeón ya Es por el grupo En muchos mapas Joder David En muchos mapas Me las veo Y me las deseo Para poder moverme Porque ya estáis viendo Que voy con el franco Pero por lo menos Me muevo ¿Qué pasa? Mira este ¿Qué onda? ¿Y aquí cómo se va a jubir? Pues yo no es ¿Y yo por aquí? ¿Por aquí? Es un poquillo Pues me voy a jubir Me van a matar Bueno pues Como estaba diciendo Las partidas Hacen muy largas Y tenían que haber puesto Más gente Para jugar Y que no me vengan Con cuanto De que no cabe Tanta gente Jugando en un juego De esto Porque ya estáis viendo El Battlefield Por ejemplo Tiene 24 en equipos 360 y en Playstation 3 O sea que no es Una cosa Que a ellos No le da la gana De hacerle Los mapas No son tan enormes Como los del Battlefield Ni tampoco Tiene la calidad gráfica Aunque ha mejorado Un poco Pero no tiene Esa calidad gráfica Que debería de tener Un juego ya Con estos años Bueno Es lo que os estoy diciendo Vamos dando aquí Huerta Y claro Mira Aquí estáis viendo Lo de migración Del host Y en muchas veces pone Se ha caído El servidor host ¿El servidor host? Ahí ya estáis viendo Que todo lo que dice Es leche Que decía Que van a poner El servidor a dedicado Y leche puñetera A ver lo que van a poner La nueva actualización Que Y otra cosa Que David Que pro Otra cosa Que pasa también Es que Al No coincidir Toda la gente Que tiene por ejemplo Los mapas estos Nuevos Que ha dejado Que lo tendrán Mucha gente Supongo yo Y yo no lo tengo Pues al Buscar partidas Siempre me pone Con los mismos Y esta mañana He hecho una partida Con gente De Estados Unidos Porque es cuando Te puedas Enfrentar a ellos Por la mañana Y era Morillo Madre mía Baja Confírmala Yo no lo veo Yo no sé Yo no sé Si hay uno Yo no sé Yo no sé Me los creo que Me los quiero Me mirar No va Una muñeca Pues como estaba Diciendo Podrían haber Puesto esto De otra forma Porque La verdad Es que Con la cosa De Nada Ese yo no le doy Es que bajo viene El barco Ahora No ¿O no? ¿Yo qué? Seguro que me mata Ven para acá Ven para acá Arriba Arriba Ay 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 Cago en la madre Bueno pues Como estaba diciendo Que podían Poner pronto El mapa este Gratuito Que tarde o temprano Lo pondrá para todo el mundo Porque eso ha sido Una diferencia De la gente Para Para la gente Que ha reservado el juego Pero claro Los que no lo hemos reservado Que por lo que se ve Somos los mismos de siempre O yo no podía reservarlo Porque no pude Porque me compré El juego que hacía El último momento Y Y no sabía Tampoco Si me lo iba a pillar Tan temprano Digo yo Pues Que al final Lo tendrá Mucha gente Y claro Eso busca partidas Con La gente Que tenga este paquete De mapas Pues si lo tiene Mucha gente Pues entre Que no juega mucho La gente aquí Porque a lo mejor Se van a comprar Ay Porque se van a comprar A lo mejor La Xbox One Y Jugarán en La consola esa Pero las pocas Que hay Claro Si hay pocos Y encima de todo Están Cortados Pues pues Tenemos que joder Porque es que Coño Nos tenemos que joder Sin Sin poder Ocas contratados Y claro Caray o no Es un fastidio Porque hay A una hora de la madrugada Que a lo mejor No entran a más de cuatro Por cada grupo Y claro Eso Está muy bien Que lo pongan en exclusiva Para los problemas Pero si ahora Coen Y no lo quitan Habiendo poca gente Tendría que esperar Un poquillo menos A poner más países Ya pasó el año Pajado con el ¿Cuál era? Nuke Town Acordaros que Estuvo en exclusiva Unos cuantos No sé si fue un mes En exclusiva Para la gente Que lo había reservado Pero claro Estando en la situación Que estamos ahora mismo Sería una putada Tendrá que esperar Para que Podamos Jugar todos juntos Habiendo tan poca gente Bueno Parece que ya queda Poco para terminar Bueno Si os ha gustado Pues ya sabéis Yo seguiría así Hasta que Me salque El hombre De la nieve Y espero que os haya gustado Es mejor que emplique Con el franco Que ya Decid Ya habéis visto 17-16 No está más En este mapa Y es el mejor Bueno Uno de los mejores He hecho buenas partidas Pero lo que pasa Como no tiene este modo cine No puedo poner Esas partes Pero bueno Intentaré poner más Partidas a franco Que mucha gente Me lo había dicho Que lo pusiera Pues nada más Si os ha gustado Un like favorito Y suscribir a mi canal Para más vídeos De Kaos Dutido Pues nada más Venga Hasta luego